Lo que ha sucedido en el universo de DC en los últimos años ha sido muy revelador. Desde el Flashpoint hasta Rebirth, Jeff Jones ha ido maquinando toda una posible conspiración donde el Dr. Manhattan sería el titiritero de todo lo que conocemos. Este hilo se siguió después cuando Flash y Batman viajaron al universo de Flashpoint por más respuestas. Si quieres saber más sobre esto del Dr. Manhattan o la aventura de Batman y Flash, te recomendamos nuestros videos del tema que te dejaremos en la descripción. Pero más recientemente, Jeff Jones subió un preview de las primeras páginas de Doomsday Clock, que saldrá este 22 de noviembre. En estas páginas podremos ver una oficial continuación de años después del final de Watchmen. Si quieres saber cuál es el final de en el cómic, te recomendamos nuestro video de cómic vs película de Watchmen que te dejaremos también en la descripción. Aquí la humanidad, por alguna razón, ha logrado dar con el diario de Rorschach, donde cita claramente toda su investigación alrededor del asesinato de Comedian y cómo Adrian maquina una conspiración para engañar al mundo y detener su guerra nuclear. Todos hemos visto el fatal destino de Rorschach por querer exponer la verdad al mundo, pero al parecer su plan funcionó. Después de que se dio a conocer la gran mentira de Bait, este es buscado en el mundo para que responda por el asesinato de millones de personas. Los conflictos con Rusia y Estados Unidos están al borde de una nueva guerra mundial, y la gente se amotina para irrumpir en el corporativo de Bait para buscarlo. Mientras tanto, igual el FBI encuentra su guarida secreta en el Antártico, y descubre que al parecer el hombre más listo del mundo tiene un tumor cerebral. La guerra mundial inicia, el caos reina en el mundo, Manhattan desaparecido, Night Owl y Silk Spectre igual, y la humanidad cae en una espiral autodestructiva. Un reo intenta escapar de prisión cuando un misterioso encapuchado lo detiene, antes de revelarnos que se trata del mismísimo Rorschach. Y justo aquí termina el preview, con la prometedora trama alrededor de este misterioso evento que promete ser un parteaguas en el universo de DC Comics. ¿Será el verdadero Rorschach realmente? Lo dudo bastante. ¿Será entonces un sucesor o algo por el estilo? ¿Quién sabe? Pero muy pronto lo descubriremos, y el combo Superman juega un papel crucial en todo esto, al enfrentarse personalmente contra el Dr. Manhattan. Esperamos les haya gustado este breve video, y les mantendremos al tanto de lo que sucederá en el Doomsday Clock. Denle like, suscríbanse y coméntenos qué esperan de este evento. Yo soy Rorschach, y nos vemos a la siguiente en... The Watch Tower.